Se han hecho esperar, pero por fin han llegado los fichajes a este Albacete Balompié. Ha llegado ya Alcedo, ha llegado Dubasín y ha llegado Álvaro Rodríguez, que es del cual vamos a hablar. Y se me olvidaba también que llegó hace unos días al TUVE, a la portería. Pero hoy vamos a hablar de Álvaro Rodríguez, es el lateral derecho que procede del Burgos. Y bueno, como el año pasado fue enciclopédico y nos explicó también nuestro compañero Jorge Navarro de Burgos Deporte. ¿Cómo era Rique Rodríguez? Pues vamos a volver a pegarle un toque para que nos explique quién es y cómo es Álvaro Rodríguez, el nuevo lateral derecho del ALBA. Pero no sin antes recordarte que este vídeo está patrocinado por AkiWifi. Si tú quieres tener internet aquí y ahora, ya sabes, ponte en contacto con ellos. Que te vas al pueblo, a la parcela y quieres tener internet este verano, pues AkiWifi te proporciona Wifi de Ciudad por 14,95 euros al mes sin permanencia. ¿Qué quieres ponerte fibra óptica en casa? Pues ya sabes, contátala. Y además, con una línea móvil adicional, pues tienes televisión gratuita. Aquí tienes el teléfono, AkiWifi, internet aquí y ahora. Bueno, pues ya nos vamos a Burgos. Allí tenemos a nuestro compañero Jorge Navarro de Burgos Deporte. ¿Qué tal, Jorge, desde allí, desde Tierra Burgalesas? Pues muy buenas tardes. Pues bien, con muchísimo calor, pasando este segundo reencuentro con las olas de calor, a empezar a subir la temperatura y la verdad es que, sobre todo en Burgos, lo pasamos un poquito mal, muy justitos, vamos. Pero mira, antes de empezar, sí que me gustaría a todos los albaceteños daros la enhorabuena por ese ascenso. Pues muchas gracias. Seguido en una situación verdaderamente curiosa y complicada porque no es fácil ir a un campo donde todo está preparado para que suba el equipo de casa y me vas a permitir que, pues, un pequeño tirón de orejas a esta organización, a esta Federación Española de Fútbol, que parece que solo se preocupa de ingresar su dinero en sus cuentecitas y no se acuerda precisamente de que sus principales aliados son los clubes, clubes como el Deportivo, sin duda alguna, pero también el Albacete, también los equipos que están ahí y a los que hay que cuidar un poquito más. Y a las aficiones, que son las que al final mantienen el fútbol vivo y mantienen el interés por este deporte. Y yo creo que aquí pensamos mucho en el dinerito y dejamos de pensar mucho en otras cosas que son importantes y que gracias a eso se mantienen. Así que, toda la enhorabuena del mundo para la parroquia del Albacete por estar en el fútbol profesional en esta Liga Smart Bank y la verdad es que con un ascenso que creo que fue muy... Bueno, hemos venido a hablar de Álvaro Rodríguez, la última adquisición del Albacete. Coméntanos, ¿buen fichaje o no? ¿Sí o no? Bueno, el Albacete está en segunda división, Liga Smart Bank. Os voy a hablar un poquito de Álvaro Rodríguez y probablemente vosotros seréis capaces de sacar las conclusiones. Álvaro Rodríguez es un jugador muy querido en Burgos porque él fue uno de los artífices el año en el que el Burgos ascendió a esta segunda división y la verdad es que tenía unas características que le permitieron ser de un nivel superior a la categoría en la que estábamos, que entonces era en segunda división B. Si a esto, imaginaos, se junta el hecho de que el partido definitivo en Almendralejo contra el Bilbao Athletic, él fue el que dio el pase, la asistencia a Saúl Berjón para que consiguiera el gol, pues eso, lógicamente, sube mucho más el caché para la afición del Burgos, que, bueno, pues fue aplaudida su continuidad en segunda división y que verdaderamente la gran mayoría de los aficionados contábamos con que Álvaro Rodríguez iba a ser un titular indiscutible en la banda para el Burgos Club de Fútbol. Pero sí que es cierto que Álvaro Rodríguez, quizá en segunda división, sí que ha notado el cambio de categoría, ¿no? Y, bueno, le hemos visto cometer errores que yo creo que le han pasado factura. No es que sean muy continuados y no es que hayan sido errores muy graves, pero sí que es cierto que al final va acumulando y ves cómo la actitud del entrenador va cambiando un poquito hacia él, ¿no? Es un portento físico, es un jugador que os va a encantar como condición física, vais a verle subir por la banda a una velocidad espectacular, pero quizá le falta también, pues, un poquito de calidad técnica con el balón, ¿no? Y eso, pues, le rompe un poquito esas grandes cualidades que tiene como velocidad subiendo el balón, al final llega al lugar donde, bueno, pues, solamente cabe pedir, mete el balón al área y ahí quizá se estrella un poquito. Y, de hecho, la prueba es que deportivamente Álvaro Rodríguez comenzó jugando como titular y fue perdiendo protagonista, protagonismo en el Burgos en la temporada pasada, hasta que finalmente, bueno, pues, le dejó el puesto a Raúl Navarro, un jugador que no es exactamente lateral derecho, es un jugador que tenemos aquí muy polivalente, que Julián Calero tira de él para muchos puestos. Mira, os voy a poner un ejemplo, el partido amistoso frente al Alavés jugó de lateral derecho, pero ayer, frente al Lugo, en Astorga, le puso primero de medio centro defensivo, luego le puso de medio centro, o sea, que es un jugador muy polivalente y que le quitó el puesto a un Álvaro Rodríguez que, sin duda alguna, pues fue perdiendo ese protagonismo y que al final, pues, vino a resultar que no va a tener, no tuvo continuidad en el Burgos, a pesar de que la afición, pues, lo hubiera agradecido su continuidad. O sea, que podemos decir que es un gran llegador que, a lo mejor defensivamente es sacrificado, pero que le falta esa pizca de calidad para poner buenos centros, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que lo has resumido perfectamente. Y quizás sea ahí donde os podáis encontrar un poco, bueno, pues, los peros al fichaje de Álvaro Rodríguez. Pero también, como positivo, es un jugador muy profesional, eso es verdad. Es un jugador que se entrega totalmente a la causa y eso, sin duda alguna, estoy seguro que en Burgos fue así y en Albacete también lo va a ser. ¿Te sorprendió que no continuara allí en el Burgos? No, no me sorprendió porque, te vuelvo a repetir, ¿no? La situación que rodeaba Álvaro Rodríguez, sobre todo con Julián Calero, era esa sensación de que el jugador iba perdiendo protagonismo, que iba perdiendo peso y que Julián Calero, por unas razones u otras, al final no contaba con él. Es cierto que en la recta final de la temporada sí que jugaba a minutos, pero siempre al final, siempre como recambio, siempre como hombre de refresco y eso hizo pensar que si Julián Calero iba a tener continuidad como entrenador, Álvaro Rodríguez iba a tener muy difícil su continuidad, que ha sido lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que Julián Calero también ha sido uno de los que al Burgos le ha costado renovar, porque desde que le lanzó la primera piedra hasta que se estampó la firma, pasaron semanas y algún día que otro con cierto nerviosismo en el Héctor. Bueno, en principio aquí viene a competir con Diego y Johansson, que está lesionado de larga duración. En principio el Albacete necesitaba un lateral derecho, con lo cual digamos que va a tener meses, porque yo creo que Diego y hasta Navidad no va a estar disponible, para demostrar que tiene cualidades. Tiene también algo a favor. Rubén Alves le conoce de la temporada pasada. Lógicamente los entrenadores de las categorías no solamente ven los partidos de sus equipos, sino ven casi todos los partidos de la jornada y le habrá visto jugar. Y si él le ha dado el ok es porque él cree que en su equipo encaja y que su forma de jugar puede encajar. Oye, ya sé que él es lateral izquierdo, pero como la gente de Álvaro Rodríguez es lateral derecho, pero Frank García es lateral izquierdo. Lo digo, que podemos hacer una similitud con Frank García en una banda y Álvaro Rodríguez en otra, ¿no? Pueden ser en ambos costados jugadores similares, ¿no? Sí, es verdad. Frank García, por ejemplo, la temporada pasada le pasó lo mismo, ¿no? Empezó siendo protagonista con una titularidad, pero se lesionó en Amorevieta y eso le impidió poder seguir jugando y le quitó el puesto a Matos, que verdaderamente tuvo un rendimiento mucho mejor que Frank García. Jugó partidos esporádicos, pero siempre un poco a merced de la situación en la que se encontraba Matos. Pero aún así, fíjate que ha sido un jugador que terminó contrato esta temporada y se le ha renovado. Sigue aquí en Burgos. Bueno, pues habrá que seguir a estar atentos. Yo voy a por así hacer un resumen, Jorge, porque me imagino que estarás atento a los fichajes de segunda. ¿Hay algo que te esté llamando la atención? Bueno, una de las cosas que yo pensé que sí que me ibas a preguntar, salió a la palestra el interés del Albacete por Juanma García, otro ex del Burgos Club de Fútbol, que le quiere el Málaga, que tiene toda la pinta de que el Málaga le iba a fichar, pero que yo creo que se está enfriando demasiado y que se le abren expectativas muy importantes al Albacete para poderle tener en su plantilla. Bueno, ya te quería preguntar, porque como estamos grabando este vídeo miércoles, ayer jugó el Burgos contra el Lugo, el Lugo es el primer rival del Albacete. Ya sé que falta casi tres semanas para que llegue el inicio liguero. ¿Qué sensaciones te dio el Lugo? Ya aprovecha que tenemos aquí. Pues mira, lo primero que te puedo decir es, el Lugo no es el equipo, el que vimos no es el equipo que va a empezar la temporada. Tenía seis lesionados, eso le pasó mucha factura y aún así todavía quedan jugadores por llegar. Luego tiene jugadores a pruebas, como puede ser Lozano, un jugador que os acordaréis, jugó en el Elche, se lesionó y lleva tres temporadas inactivo y que ha llegado al Lugo para hacer una prueba y comprobar si realmente el entrenador Hernando le quiere para su equipo o no. Y aún así, ayer fue un partido con un equipo donde sobre todo tiró mucho del Polvorín, que es el filial del equipo que está en segunda red y yo creo que se notó. El Burgos fue superior sin prácticamente hacer grandes cosas, fue superior y no es el Lugo precisamente que nos vamos a encontrar. ¿Dónde está el peligro del Lugo esta temporada? Pues Manu Barreiro. Manu Barreiro te va a firmar siempre en nueve goles y posiblemente esta temporada, si se queda solo, pueda incluso incrementar esa cuenta. Eso yo creo que es lo más principal en cuanto a la ofensiva se refiere porque ha perdido hombres muy importantes como Carrillo, que era máximo goleador la temporada pasada y sin embargo no ha continuado en el equipo lucense. Defensivamente, a mí ayer me pareció un poquito flojo, pero vuelvo a insistir, estaba demasiado alimentado por el equipo filial y en estas semanas, aparte de recuperar a jugadores importantes como puede ser Señé, como puede ser Xavi, como pueden ser jugadores que, como Kidd Ramos, por ejemplo, que le van a dar un empaque, pues quizá haya que estar atentos a los próximos partidos que jueguen para ver qué cariz toma un Lugo que de todas maneras creo que va a ser de nuestra cuerda, tanto del Albacete como la del Burgos. Luego la temporada le dictará el lugar que tiene que ocupar, pero a mí me da la sensación que es uno de los equipos que va a luchar. Bueno, pues Jorge, muchas gracias por ilustrarnos un poquito sobre Álvaro Rodríguez, sobre el Lugo, que va a ser el primer rival del Albacete y desarte mucha suerte allí por Burgos esta temporada y que no veremos si vienes por aquí por la mancha. Sin duda alguna, eso está hecho. Y lo mismo para vosotros, os deseo la mayor de las fortunas, de las suertes, que disfrutéis mucho de este fútbol, que la verdad es que nosotros, claro, vosotros estáis quizá más acostumbrados a jugar en la categoría, ¿no? Porque habéis hecho ahora un poco equipo ascensor, bajar, habéis vuelto a subir, ¿no? Nosotros pues retornamos, nos costó mucho retornar y gracias a eso, por lo menos, pues hemos podido saborear un poco lo que es este fútbol, que es diferente completamente al de la primera red. Pues lo dicho, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dándoos un buen me gusta, suscríbete al canal porque seguimos trayendo contenido y para verlo, el primero, tienes que activar la campanita y así te llegarán notificaciones de nuestros vídeos. Jorge, muchas gracias. A ti y a vosotros. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.